qué tal gente bienvenido todo el mundo a tiles of iron y bienvenidos al episodio 11 de la serie gente bueno y en esta ocasión vamos a irnos a las minas que es la zona nueva que nos tenemos que ir para la misión principal del juego y más tarde vamos a conocer a un nuevo tipo de digamos un nuevo tipo de ser del juego no quiero decir mucho más para evitar spoilers demasiado lo que sí que tengo es canal de tweets y lo tenéis abajo en la descripción por si os queréis pasar por ahí y poco más gente tales of iron episodio 11 espero que os guste bueno pues estamos en las minas parece ser si estamos en las minas cuidado con las minas john cuidado con las minas minas del uso a ver minas de hierro de cola curvada a ver dos días son grandecitas y posiblemente haya un voz opcional aquí también muy posiblemente a ver me creí que ese carro se empujaba o algo lo que te pasa tira una estúpida toma pero tío hola venga a ver atacame ven vení vení baja ataca toma come ala como se cubre la hija de puta eh a la ley ahí bien a que se rompe uy me crea que se caía el hermano chaval qué te pasa a tomar por culo la rana la puedo registrar ahí así para lo que te da pues me creía que se iba a caer eh unidos como hermanos ala siéntate ahí dale dale ahí dale calor putas ranas pero qué coños creéis ranitas no veis lo chetao que estoy ya una menos a tomar por culo ha visto que fácil dame movidas y dame movidas eh what the fuck y ya esto mira ahí al fondo eso es un boss esa rana es un boss hostia pinchazo oh oh el pinchazo este mira el verruga ese donde está eh es el del fondo a ver a ver el pinchazo este es que está aquí el hermano y lo que hace más es confundir que otra cosa a ver a ver ah pues que te crees dale 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 chupao oh espérate que me mata eh espérate que me mata muere a tomar por culo pinchazo ni hostia mira el verruga verde donde está hostia lanza lejos ah que es un arquero son dos bosses en uno ay que eso no se puede parar ah y ahora me los tendré que cargar a los dos otra vez algo de protección rana por favor por ejemplo esta no esta es para los bichos yo creo que esta es la mejor esta es ligera y medias esta es buena eh yo creo que esta y pesadas a ver no para las ranas no tengo pesadas no tengo para las ranas pues voy a ir así voy a ir así siéntate otra vez ahí muerto ya le enveneno esto y le hago a este siempre me equivoco tío fatal eh tío que eso no se puede parar bah oh hostia me cuesta eh dos combates así cuidado venga ya me matan hasta estos ya es que me estoy despistando por todos los lados cúrate 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 uff ahí 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 oh corre cúrate bueno esta vez el hermano me ha ayudado toma toma lanza lejos me cago en tu puta madre mira te pillo con el miolnir y te parto la madre dale muere cabrón en el fuerzo necesitaban a su rey claro es que han visto al caudillo que es el hostia venga claro es que ahora va seguramente venga el verruga asqueroso este bueno no creo porque será el jefe final del juego supongo yo hostia y esa zona ah ya sé lo que va a pasar ya sé lo que va a pasar se va a caer el puente el que he dicho yo antes ya verás ya verás como se va a caer ya lo verás oye porque usa la ballesta eh si no si no cuidado con el hijo puta hijo puta que tal difícil será el jefe final bastante supongo bueno pues ya no tenemos estos a la siéntate aquí y a seguir ahora se va a caer esto mira atento eh adiós como lo sabía como lo sabía este puente si es que yo lo sabía es que yo lo sabía no hombre y aquí va a haber un boss un monstruo raro ya lo verás va a haber una rana gigante o algo raro ya lo verás estoy seguro bueno una rana o un bicho porque mira lo que hay aquí ala que hostia este es nuevo este nicho ojo que no la gona toma 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 coño coño pero dale que me ataca el otro hijo puta hijo puta dale que tremendo cerdaco ahí cúrate anda no me han dejado nada ninguno que buitres ah bueno este sí ahí ahí que buen ambiente el de las minas ahí con las setas iluminadas calla 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 que yo estaba haciendo como que no se había visto nada hombre no seas agurero por dios a ver vale hay zona para acá pues voy a ir para acá coño menos peso y menos defensa guárdalo voy a coger movidas de por aquí a ver que hay aquí esto es una sala que no tiene nada más o sea lo que haya algún objeto o algo o igual es un jefe o bueno pero what me vas a decir que eso no lo ha dado un poquito falso pero en fin hola te meto con el miol ni de pero que bicho más plasta ay que me va a matar y todo bueno toma toma flipao ala vuelve si tienes huevos a ver que hay aquí tenemos nah es que llevo el miol nir tío es que hostia lechuga tan crujiente como sana seguro que al cocinero le viene bien para sus recetas que esto se pica que fevos tío y no hay nada más no no eso lo que decía es que parecía una pata así es verdad coño yo que sé lo veo chiquitillo ahí y tal os digo será una pateja si una pateja es lechuga o sea el último plato va a ser el más sano de todos ya lo verás a ver a ver uy que solito bichito y esto que ah que esto lo pica también joder voy al máximo si es que no puedo llevar más bebe anda ojo esa zona ojo esa zona mira que bicho he visto allá al fondo oh que hijoputa hijoputa coño morid cabrones no me dan nada tío ni para curarme ni nada son unos buitres que flipas pedrito siéntate ahí muy bien y esto pues no me interesa ahora mismo ojo eh esto se puede picar creo si los voy a picar todos los que me encuentre por si acaso aunque voy a tope de eso pero bueno por si me abre alguna sabes algún camino secreto o algo el más profundo el rey se ha llegado el más viejo las minas se ha mirado eso digo yo quien era mejor capaz de excavar mejor que las ratas que me va a salir aca ya lo sé ya sé lo que me va a salir aquí hay alguien que excava mejor que las ratas si 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 que lo hay si ya lo vais a ver aquí va a salir un bicho nuevo ya sé cuál a ver a ver quien lo adivina el primero a ver quien lo adivina a ver quien es el primero que lo adivina por aquí no puedo ir porque hay radiación de esta veneno mierda asqueroso don topo los topos si van a salir los topillos a ver vale tenemos zona venenosa que por ahí no puedo tirar con lo cual hostia bueno venga pica por si acaso voy a picar todos los trozos que me encuentre todos todos el don topo de dragon quest te imagina hombre no no creo como te mola el dragon quest macho ala dios para abajo ojo esto ojo esto eh a ver ah no puedo ir para acá que era que el dispositivo era un misterio para que servía y que lo había dejado allí pero una cosa si que estaba clara le faltaba una pieza un fusible pues estará por aquí supongo yo venga ya oh me he cubierto justo eh hola no que cabrón me quieren escalabrar los hijoputas ven ven vení toma uno menos oh que eso no se puede parar reggie espérate que me mata eh justo chaval justito justito y ahora que oh que bien me vas a venir amigo que bien me vas a venir amigo para nada para nada porque ya ves tú un trocito de salud y esto que es mucha potencia contra las larvas un huevo de defensa eh pues venga por qué no sale en un geal si si entonces lo quito el juego jeje coge coge cosas hombre dos flechas pues bueno muere ahora lo que he visto allá al fondo lo habéis visto ojo que va a salir la reina de las larvas eh no me ha dado de suerte sinceramente cuidado con este este cuanto antes me lo cargue mejor ahí va no me he dado cuenta uff ahí cuidado que queda el de atrás eh y ninguno me da para recargar la vida pedazo de cabrones ah que viene otro y de los gordos toma yo no sé por qué no le meto con el Mjolnir con el daño que hace qué cojones uff hostia ala que es esto oh pedazo arco eh y es mejor que el mío ya te digo y por aquí no hay nada coño pues parecía que sí objeto metálico extraño este objeto este extraño objeto de metal no es obra de ningún herrero rata encajará en esa extraña máquina claro que se ve que los topos sí que conocen la electricidad pero las ratas no digo yo ojo ahí eh ojo ahí la transición toma es que no te da nada tío no te da para curarte una mierda esta mesa estaba antes ahí joder pues no me he fijado no me he fijado corre 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 mi only hermano nos vamos a poner esto aquí claro está rayado porque para el electricidad no es algo común y se raya a dos manos pero tiene un huevo de peso no me ha quedado con mi catanita de momento aquí estaba atacando yo aquí ah pues se ve que se ha roto yo que sé vuelve a recargar vida porque esta sí que te va a antochar y vuelve a recargar vida dice no puedo no puedo volver no ah sí pero me tengo que ir al principio de esta zona volvemos venga va voy a volver sí 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 hay que hay que volver a recargar vida y luego ya guardamos aquí porque es que si no lo vamos a lamentar incluso si me salen bichillos no no puedo no no puedo subir imposible imposible no puedo volver no puedo volver mi única esperanza que haya bichitos es mi única esperanza a ver qué clase de bestia podría vivir en un lugar hecho de metal tan frío y duro con los topos hombre los topos what ah que le hace falta una manivela creo anda ya me he equivocado de botón toma 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 y toma 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 pero dale así joder el mioldi es que el mioldi revienta tío es que otra vez me he equivocado de botón si es que estoy gilipollas por todas partes comrata comrata le chilló a reggie una pequeña criatura de que se trataba no era una rata ni un ratón iba armada pero parecía contenta de verlo podría ayudar al rey a volver a casa ah que los topos son buena onda anda la criatura le explicó que ella era un topo y que era electricista de la gran república topochevique pero todo aquello no tenía mucho sentido para reggie hostias tío claro mire tienen armas y todo igual me dan un arma de fuego estaría guapísimo eso es que ya me vamos goti como me den un arma de fuego goti pero tal cual para de tranvía olvidada ah mira para rellenar esto pero que cojón como me den un arma de fuego goti el juego ya a ver siéntate que haces atravesando el suelo o es que es así espera si supongo nos falta electricidad para allá o sea tendré que hacer alguna misión o algo electricidad para su tranvía podría llevar a reggie a esta casa y no pedía nada más a cambio de ayudarlo eso fue todo que necesitaba saber para acceder a la ayuda vale que hago me la equipo no no porque es algo más pesada y para acá no hay nada vale ay mira lleva música y todo que fiera oh hostias como dispara con el arma de cuerpo a cuerpo eh ah tengo el Mjolnir oh es que revienta el Mjolnir tío por aquí abajo será no me va a abrir o algo ah que lleva tarjetas hostias como el vendedor que bueno tío bueno y para que lo para que lo pico sin beber es que estoy gilipollas se me va mire la musiquilla que lleva el tío ah válgame válgame dios toma joder toma va con Europa FM tiene su ritmazo el chaval la verdad lo reconozco soy Ampeter recárgate esto anda siéntate aquí muy bien y vamos para acá a ver que va a salir aquí madre larva el interruptor no debe estar más allá de aquella habitación pero yo tendría que enfrentarse a la madre larva era ella la que enfrentaba las minas con sus crías larva no le doy no le doy si pero lo justo dale dale yo tengo flechas y como coño esquivo eso dispara 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 oh ostias espérate espérate dispara 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 que me da que me da dale 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 oh durilla eh si me explico veneno yo creo que mejor no oh cuidado ah que trae a sus coleguitas me cago en la puta madre oye me podías haber de una pistolaca de esas estaría bien vale una menos a tomar a tomar por culo corre bebe que viene aquí está de la gran puta exagerado exagerado voy a morir oh 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 terpa a darla también oh cuidado cuidado que va a cagar las bolitas estas que va a hacer oh vale va a aparecer por abajo ojo eh pues oh no tío me ha equivocado o sea me ha confundido la hija puta dale oh le queda un par de golpes eh a ver donde va a salir aquí ahí se acabó madre larva ni hostia bien me he concentrado pero que flipas eh no tiene nada ¿no? joder que buitres ala vamos para acá ojo eh hay que bajar la corriente a una mano baja mucho nada fuera oye espérate que me recargo esto colega dame un segundo un segundito eh no tardo un momento un momento que aquí hay más un segundo un segundo ahora te hago así y ya estás contento ¿no? la ridosa criatura logro electricidad en las profundidades vale y ahora tengo que ir para allá no me quedan más cojones así que vámonos lo raro es que no me den algo para para el tema del veneno tío vamos 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 a prisa a prisa ole espérate un segundo voy a beber que rico vuelve a recargarlo espérate me voy a llenar de flechas así de movidas de estas también y esto también y guardamos aquí muy bien ahora vámonos ahora sí que sí vámonos vámonos coleguita topo hostias toma y toma dos golpes muere coño vamos vamos apetecía hacerlo vamos topillo dame un arma de fuego hombre ¿quién sale? hola que hostia uno menos hola que hostia y dale con el mío el nir ahí joder que cantidad de bichos ¿no? uno menos dale dale oh reventado ala vámonos bien 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 bebe bebe malo 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 perdón perdón bueno ¿dónde me he sentado? ah que está metido en las vías no es que esté cortado por la mitad coño digo ¿qué le pasa? electricidad no sé qué no sé cuántos ala y ahora para adentro y si quiero volver aquí imagino que podré ¿no? logro conoce a las criaturas de las profundidades a los topos son buena onda los topos sí estación 24-7 estación 24-7 de la gran república topochevique várgame dios 24-7 nunca había imaginado ni soñado algo parecido para ponerle un hueco en su cero lo que fue no parecido a cualquier cosa que Reggie había visto o pensado posible un coche que coño me van a dar un coche rata para allá empieza el coche para allá vale al ascensor y estos que hola señores ¿qué hacéis? los guardias no han dejado a Reggie pasar estaban demasiado ocupados discutiendo sobre qué es que traer a su cumpleaños están debatiendo una tarta esos son los guardias con ascensores y todo pero que ciruelos a ver mira 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 con sus trabucos y todo con sus what the fuck a ver qué hay aquí dentro hola es un ciber para topos coño el escudo de la marca del juego hostia venga voy a poner para hacer que cojones ciber topo hola puedo hablar contigo señor no el ciber topo chaval y para acá puedo ir así que puedo sí arena de combate hostias arena de combate hola a este me llena los estus y tenemos uff hola señor topo que tal veinte para que para participar a que me da una espada defensa contra los topos creo y este y este es igual que el que llevo esto fuera vale y ya está ok ya no puedo comprarte nada más ni nada me tengo que ir no vale venga pues adiós un placer eso por un lado hola hola la estatua que me falta esta estatua conmemora a las ratas caídas en guerras pasadas sí sí dámela dámela ya te carne enlatada es mejor no preguntarse por el origen de esta carne y yo diciendo un flan vale y blueprints dame blueprints todas las que tengas bien nada más ¿no? vale pues me faltaría un ingrediente que bien y por aquí no puedo ir no ¿no puedo? ¿por qué? a ver hostias rival de duelo topo misterio topo misterio lleva la capucha del rey misterio este topo lucha con una lanza rival de duelo macho topo este topo lucha con un arma a dos manos rival de duelo topo king lucha con una fulminadora a ver claro ahora la cuestión es que hago me hago estas misiones primero o me voy primero a por la misión principal o que oye no había por aquí para guardar donde he visto antes un banco de coño ah arriba en la arena ¿no? de combate joder estoy gilipollas se me va sí en la arena de combate ¿puedo aceptar una misión? son de cuatro estrellas las tres voy a aceptar esta misión va hostias voy a sentar aquí a ver y como 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 vale 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 que la arena está para acá la arena está aquí amigo ojo eh topo misterio oh misterio hay de crowd hostias madre mía hola madre mía oh hostias dale dale cuidado cuidado con el toquillo misterio ah no tarde tío le doy pero no le doy no sé si me explico dale 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 está muerto ya corre corre ala lo mato lo he matado que lastima parece de tres de tres que de tres estrellas supongo que no me ha dejado nada verdad ah mira nada guárdalo misión completada vale a ver topo ah no no lo he matado porque me lo sigue ofreciendo a ver macho topo a ver vamos a ir a por él vamos a ir a por el macho topo ay me tenía que haber recargado y esas cosas pero bueno a ver el macho topo uno de los favoritos del público los brutales golpes de su hacha habían decapitado a muchos topos oh o sea que piedad no tienen ¿no? ah no me he cubierto a tiempo ah no me he cubierto a tiempo no me ha matado y no se ha guardado o sea me tengo que cargar al otro no a no se queda se queda lo único que no sé si podré recargar los estos donde estaba para recargar esta arriba coño me cago en la cona venga va recarga esto bebé ahí y recarga otra vez y voy a guardar por si acaso ahí vamos a por el macho topo a partirle la madre a que eso da un salto para atrás siempre tío nombre no no da tiempo ah se me había olvidado muy tarde puto topo chaval es rápido aunque parezca que no tío le he dado a esquivar a mí no me jodas hola ahí cuidado que no sé lo que va a hacer se pilla despistado el cabrón a ver topito puta madre pero es como que lo matas qué lástima o me da pena tío porque han sido buenos conmigo sabes nada afuera y esto a dos manos aumenta la potencia pero aumenta el peso y es lo que no quiero espérate vamos para arriba voy a recargar esta movida ahí debemos recargamos me siento vale y nos falta el último a ver este me vende algo nuevo ahora después de haber derrotado a sus camaradas me faltaría el topo king lucha con una fulminadora vamos a intentarlo venga a ver qué pasa a ver a ver es una fulminadora se trataba de tecnología de los topos más mortífera que la mayoría de los arcos qué pensaría el herrero oh oh hostias copa hijo de puta oh cuidado eh dale 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 al flipao king este espérate espérate que me recupere un poco ya no tengo ya no tengo eh dale oh a la primera toma hijo de puta el rey estaba encantado con aquello a sus pies majestad bueno no si yo también soy rey qué polla ah está hablando de mí mismo no supongo vale 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 oh goti goti ya está goti tiene armas de fuego tío pero qué cojones tú no me vendes nada oh me vende munición hostia que cara es la munición no le he comprado un par de balas que me quedo sin movidas flipas eh espérate voy a curarme voy a recargar esto también ahí vamos a curarnos bebe es que fíjate la botella entera casi por poquito eh me falta un ingrediente para el último trozo de salud tío siéntate aquí vale y ahora eso ya estaría completo o sea que me quedaría ir a por la misión principal básicamente es lo que me falta y eso que es para viajar rápido supongo parece que sí guarda y pruébala quiere que la pruebe a ver toma está guapa eh y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver hemos cruzado las minas y hemos conocido a los topos un nuevo tipo de criatura en el juego que además son buena onda o sea son podríamos decir que son aliados por lo que parece son aliados la verdad veremos a ver lo que pasa en futuros episodios pero de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal en la descripción os estoy dejando como siempre mi canal de tweets y aparte gente pido un poquillo de disculpas por la duración excesiva de este episodio era mi mejor manera de cuadrarlo tenía que tenía que hacerlo así de largo lo siento intentaré que los próximos sean un poquito más cortos y nada poco más ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro viviete chavaletes cubitas chavaletes chavaletes Gracias.